Hola chicos y chicas, bienvenido un domingo más aquí a mi canal, mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me habéis estado de la semana, muchos besitos, ¿qué os traigo en el vídeo de hoy? Os traigo en el vídeo de hoy pues un super haul de cosas veraniecas, de ropa veranieca, he dicho hoy veraniecas como muy... cositas veraniegas, tanto ropa, vestidazos, joyitas, os voy a enseñar las últimas cosillas que siempre me preguntáis de besica, aunque ya lo dije en un vídeo pasado, pero os voy a volver a enseñar lo que llevo puesto, porque es que es impresionante la cantidad de veces de veces que me preguntáis de dónde son las joyitas que llevo en los vídeos. Y os voy a enseñar una línea de gafas de sol que, madre mía, no sé cuál me gusta más, si la de antes, la de después, así que también os la voy a enseñar, si no te quieres perder todo lo que te voy a enseñar este haul ya de verano, mira, 40 grados están cayendo ya a la sombra, yo ya me he traído mi agua, que si te preguntas de dónde el vasito es de peco, mi nuevo compañero de los vídeos, porque vamos, no se puede ya aguantar la calor que está haciendo. Así que si no te quieres perder este super haul de verano que te traigo, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicos y chicas, lo primero que os quiero recordar, porque es que hay infinidad de veces las que me preguntáis que de dónde son mis joyitas, pues mirad, este anillo que lo enseñé ya hace tiempo es de vesica, este que tiene las piedritas en negro que es precioso es de vesica, todas mis pulseras, que además esto me lo puse hace ya meses, todas estas pulseras doraditas son de vesica, los pendientes que llevo y puestos que no me pueden parecer más espectaculares y preciosos, que son con brillantitos y son cuadrados, son unas argollitas pero cuadradas, son de vesica. Todas mis joyas que me vais viendo en los diferentes vídeos, el 90% de las joyas que yo me pongo y que enseño en los vídeos son de vesica, y vesica es, pues ya lo sabéis, una marca de joyas españolas, mirad la caja que preciosa es, todas con materiales reciclados, ecológicos, las joyitas te suelen venir en sobrecitos de tela, ya sean blancos, ya sean negros, y por ejemplo, en esta ocasión tengo esta cadena doradita, que hoy no la llevo puesta, pero ya os digo que yo siempre guardo todas las joyitas en sus bolsas para que no se estropeen, aunque no se estropean, ya os digo, estas las tengo puestas hace ya 3 o 4 meses, me ducho, me baño, colonia, playa, piscina, todo. Yo, las joyas que me pongo no me las suelo quitar en meses, y nunca jamás se me ha puesto fea. Vesica trabaja tanto el oro, o sea la plata, como el acero bañado, plata bañada en oro de 24 calates, o acero bañado también en oro de 18 kilates. Y lo bueno que tiene Vesica, aparte que siempre tengo código de descuento, que lo pondré por pantalla, ahora mismo no me acuerdo, y os lo dejaré también linkeado, todas las últimas joyas que me mandaron. Y el código de descuento y todo por la cantidad, ya os digo, de veces que me preguntáis, lo voy a dejar en este vídeo también, en la cajita de información. Y deciros que siempre lo que más me gusta de esta empresa, aparte que es una marca española, que eso ya es un gusto decirlo, que fabrican aquí a España, que mandan a hacer envío a todo el mundo, y que el 3% de la compra que tú hayas hecho la puedes donar a una fundación sin coste ninguno para ti. Así que todo de esta marca, todo me gusta y todo es bueno. Y nada, ya sí me voy a meter con la ropa. Os voy a enseñar vestidazos y ropa para este verano, súper súper bonita, ya sea para zona de costa, para diferentes estilos que te guste más arreglado o menos arreglado. Os voy a enseñar un poquito de todo. Así que no me enrollo más, empiezo y el primer vestido que os enseño es esta marca. Bueno, este haul, la ropa es en colaboración con Life in the Box, lo pondré por aquí. Me han dado código de descuento, que también lo pondré por aquí porque es letra y número. Y todos los links, todas las prendas las voy a tener en la cajita de información. Me llegaron súper rápido y os las voy a empezar a enseñar. Este vestidazo es de los que más me gustan. Es cortito, no es muy largo del todo, por encima de las rodillas. Es de lunares, blanco con lunares negro. Y es un espectáculo. Le cae aquí como esta tela que hace precioso el escote y luego hace otro funcido hacia el otro lado y la misma tela luego vuelve a caer por aquí abajo. Estaréis viendo en todo momento modelar, pero ya estáis viendo la pasada de vestido que es. La tela es como de tela de camisa, es tela de vestido, de camisa. Y es una pasada. Creo que queda súper arregladito para cualquier boda, cualquier comunión, cualquier evento que tengas. Una noche que te quiera arreglar un poco más. Y deciros que tiene la espalda, aparte de cremallera invisible, tiene todos estos botoncitos forrados de tela que yo en el vídeo no me lo pude abrochar porque son de los que van, que no son falsos, que sino que van metidos uno por uno. Me recuerda a mi vestido de novia que se tuvo que venir mi madre a vestirme con una aguja de ganchillo para poderme ir abrochando todos los botones de toda la espalda del vestido. Así que bueno, empezamos por ese vestido. Me encanta muchísimo la forma, el estilo, todo como queda. Ahora, seguimos por un pantalón, por este pantalón de lino. Os lo enseño, ya tengo toda la ropita planchada. Tiene la cinturilla de goma, ahí lo podéis ver, bolsillitos, cordoncitos y es largo, anchito por abajo, un básico basiquísimo con una de tirantes blanca, con un body blanco, con cualquier parte de arriba blanca, el blanco y el crema este, el lino en crema, no falla nunca. Siguiente vestido que os enseño, que también me gusta muchísimo porque es muy mi estilo, es un vestidito vaquero, tengo que decir que la tela vaquera es finita, no es muy gruesa, es muy mono, tiene regulable el tirante para ponerlo más cortito o más largo y es ancho. Que yo en verano, Dios lo sabe que no quiero cosas pegadas, no quiero cosas ahí que te aprieten mucho, ni vaqueros muy apretados, ni cosas muy apretadas, porque es que no, no me apetece a mí tan apretar. Tiene sus dos bolsillitos que son verdaderos, que para mí es muy importante, es lo mismo, cortito así por encima de la rodilla y es anchito. Esto lo veo yo perfecto para no llevar nada debajo, es sueltecito fresquito, yo digo que la tela es vaquera pero es muy finita. Y esto es perfecto para si te vas a echar un día al zoo, si te vas al parque de atracciones, si te vas a echar el día, bueno, para bajar pan, para bajar a sacar a tu perro, para estar en la piscina en tu casa fregoteando pero tienes que salir a la calle a recoger a la niña de donde sea. Esto te sirve para todo, para estar fresquita, de diario, para ir un día a un plan de con los niños, a echar un día, yo que sé, al parque acuático y debajo tu bañador o tu bikini y esto por encima, tus converse, tus sandalias, tus chanclas, con cualquier cosa va bien. Este va a mi armario directamente porque es muy, muy, muy yo. Si tuviese que llevar mi nombre, pues ese de todo el haul que os estoy enseñando, ese es el que llevaría mi nombre porque me identifica mucho de comodidad y de diario, de día a día. Y ahora os voy a enseñar vestidazos y cosas más arregladitas, más arriesgadas, que salen de la zona de conformidad porque siempre os enseño mucho cosas que van con mi personalidad y con mi estilo. Pero en este haul he querido variar un poco, cambiar un poco porque todas, supongo, tendréis exactamente el mismo gusto que yo y para gustos los colores. Y eso os traigo yo aquí, colores, vestidos, cortes, diferentes. Esto es como un kafkan que es largo, me parece genial como queda. Ahora, tengo que decir, os voy a ir diciendo tallas. El pantalón, el vestido de lunares era la talla M y me ha quedado como un guante. El pantalón era talla M. Este kafkan es talla S. La telita ya la podéis ver ahí, es como telita, pues tela de camisa. Ahí la podéis ver, con media manga, manga tres cuartos y es anchito. Esto me recuerda mucho a mi madre porque esto le encanta ponérselo a ella. Así media manga, abierto por abajo, lleva una abertura en las piernas, estaréis viendo por pantalla como queda. Para encima de los bañadores, para salir, sentarse en el chiringuito, tomarse algo, esto le encanta a mi mamá. Y luego también muy ponible para una noche de playa, de playeo, que te pone unas sandalias más altas, pues vas como más arreglado. Que te pone unas cuñas de esparto, también queda bien. Que le mete un bolso más pequeño, más arregladillo. Que le mete un bolso de tejidos naturales, también queda bien. Es un poco un vestido muy versátil, pero muy veraniego. Siguiente prenda que os enseño es este mono de aquí, que tiene una caída brutal. No se arruga nada, el blanco es un basiquísimo, nadie me lo podrá negar. Es un basiquísimo de verano, con una sandalia en fucsia, metiéndole un toque de color. Con una sandalia en plata, en dorado, complemento en plata o en dorado, es espectacular. La manga ya habéis visto, que ya estáis viendo qué bonita queda, es así. Luego lleva como esta tela debajo del pecho, que le hace muy bonito. Lleva bolsillos verdaderos, para mí súper importante, si me quiero meter la mano. Como sean falsos, estoy ya que no sé dónde poner la mano y a mí me encanta que tenga el bolsillo verdadero. La tela es como de... entre algodón y licra, porque tiene bastante caída. El pantalón no llega hasta el final, ya depende de tu altura. Yo mido 1,74, siempre me gusta decirlo para que os hagáis una idea. Y ya estáis viendo por pantalla cómo me queda de largo. Y no transparenta mucho, o sea, nada. Con una... de la parte de arriba, nada. Y de la parte del pantalón, llevando ropa interior, tono crema, perfectamente. Así que a este mono le doy un 10 de calidad. Me gusta mucho el tejido, el tacto, para cualquier evento también. Cualquier noche de verano, cualquier verbena del pueblo, cualquier fiesta. Genial. Bueno. Voy a beber otra poquita de agua, porque es que, de verdad, me quedo sin voz. A ver, os sigo enseñando. El siguiente conjunto me encanta. Sé que es súper arriesgado, por ahí estáis viendo los colores. Tiene unos colores muy arriesgados. Esta tela es como poliéster, que es una de mis telas más favoritas. Pero entiendo que esto es para una noche de verano. Esto de día no te lo vas a poner. Tiene la manga larga. Tiene gomita en el puño. La camiseta hace como para que haga el efecto de hombro caído, o sea, a un hombro. Pero no es incómoda de que sientas tú que se te está resbalando, que se te está cayendo, nada. Y la blusa es así. Que ya también con un pantalón blanco puede quedar monísima. Con una falda blanca puede quedar monísima. Pero va en conjunto con esta falda. Es un conjunto de dos piezas. Que la falda hace como... Es larga, larga hasta los pies... Ya os digo que yo soy alta y me llega hasta los pies largas. Y lleva cinturilla de goma. Ya os digo que es tela como de... Poliéster, finita. Y tiene mucha caída. Es muy suelta. Le di un planchadito, pero vamos, la tenía ahí dos días. Está encima de la cama y no se ha arrugado absolutamente nada. Con unos colores muy vivos, muy monos. Que pacha, mi niña. Que pacha, te ha despertado. Venga, coge un boli y te sienta ahí a pinta. Bueno, si se escuchan ruiditos, pues ya veis que está aquí mi Adriana. Que aunque hoy es viernes, estoy grabando hoy viernes para este domingo. Y hemos tenido esta mañana citas para hacerle el DNI a las niñas y tal. Y la tengo aquí conmigo. Y nada, esta tarde le celebramos el cumpleaños a Jimena. Así que bueno, no me enrollo. No me enrollo y seguimos con el haul. Os enseño otro vestido estilo kafkan. Es este en tono, con este estampado tan, digamos, tan mediterráneo. Me recuerda. En tono negro, blanco. Y también lleva algunos detallitos en marrón. Es muy parecido al otro que os he enseñado también, con la media manga. Igual, para el verano. O sea, un vestido así largo. Lleva cremallerita detrás, cuello en pico. Estos vestidos, me estoy pidiendo los conjuntos, los vestidos largos, talla S. Porque vienen grandes. Pero bueno, en la página de la Indebo os metéis, miráis vuestras medidas. Y la medida que tengáis, pues solamente elegís M o S. Una talla más, una talla menos. Depende de si viene más pequeño o viene más grande. Pero también lo estaréis viendo. Me parece muy versátil. Que vas vestido con una túnica así larga. Vas vestida. No necesitas mucho más. Y con cualquier complemento, con una coleta así como yo voy hoy, repeinado con la coleta. O con un moño. Y es que vas bien. En verano vas bien con cualquier cosa. Tu moño, tu vestido, vas bien con cualquier cosa. Para temas playas, para meterlo en maletas, para hacer maletas para llevarte esos vestidos así largos, llamativos, para las vacaciones de verano, me parecen un acierto. Todos los que os estoy enseñando. Y para terminar, el último, que me parece fabuloso, es este verde menta. Me parece precioso. También es talla S. Os la enseño por aquí. Es que no la estoy enseñando porque son súper pequeñas las etiquetitas. Talla S también. La tela es como poliéster. Es muy suelta. Muy fresquito. Muy suelto. La parte de abajo tiene también una abertura en los lados. Y en la parte del escoto. Y mirad qué bonita, ¿eh? Que lleva ahí anudada, con su cuerdecita. Me parece muy precioso. Este para encima de los bañadores, de los bikinis. Te sirve tanto por día, para salir por la playa, para salir para acá, para allá. Que como por la noche, si le metes unos complementos más arregladitos, para ir a cenar, para tomarte algo en el chiringuito, para lo que tú quieras. Y seguimos de ropa hasta aquí, hasta aquí. De like in the box os dejaré el código de descuento por aquí. Os dejaré todos los enlaces, la cajita de información también, para que os sea rápida encontrarla. Y la siguiente que os enseño, las siguientes cositas que os enseño, pues son complementos para el verano. Y qué mejor complemento para el verano que gafas de sol. Y os las traigo de la mano de Lensmart. Que además me han dado código de descuento del 25% de descuento. Os lo pondré, es Elena, con H, todo en mayúsculas, junto. Elena. 25% de descuento en toda su web de gafas de sol. Tienen tanto de gafas de vista, monturas de vista, como gafas de sol. Yo me la he pedido de sol, porque de vista no necesito, me la he pedido de sol. Y os voy a enseñar cómo vienen. Unos modelos, además tienen calidad, llegan muy rápido a casa. Unos modelos espectaculares, ya vais a ver unos cuantos, excepto uno que le he pedido al papá. Que es el primero que os voy a enseñar. El resto me lo he pedido para mí. Así que empezamos. La cajita es así, de cartoncito en marrón muy mona. Luego viene con su funda de, ahí la podéis ver, muy rígida, muy mona también para proteger. Y te viene así. Os la enseño. Estas son las del papá. Son las únicas que le he pedido. He pedido de hombre. Que son este típico formato. Ahí con el aro de luz se refleja. Pero lo que más me gustan, tienen buenísima calidad. Lo que más me gustan es las patillas como versión madera. Ya se las ha probado, le quedan espectaculares. Y hasta se las he pedido para él. Y ahora os voy a enseñar yo las mías y me las voy a poner para que las veáis. Porque son un espectáculo de gafas. Bueno, todas vienen. Con su funda, la gafita, que para regalo también está genial. Y la toallita para limpiar. Todo metido en su caja, que para regalo también está fenomenal. Todas las gafas vienen igual. ¿Vale? Y os las enseño. He sido arriesgada. He pedido varias diferentes y he sido arriesgada. Bueno, me he pedido esta. Lo mismo. Todas llevan su funda. La funda igual. La caja igual. La almohadilla. Todo. Esto son, yo lo reconozco, son un poco gafas pantojas. Pero es que me tenía mucha gracia de tener unas gafas grandes, grandes, grandes. Que te ocupen y te tapen bien la cara. Sobre todo por el tema del sol. Tiene la patilla entre plateada y dorada. No sé deciros. Así muy suavito. No es muy estridente, ni muy plata, ni muy dorado. Y el cristal también podéis elegir diferentes cristales. Pues más oscuros, más marrones, más claritos. Os la enseño. Bueno, ahora mismo me he puesto las gafas y no veo completamente la pantalla de... Tienen como un polarizado, lo que sea, que no veo nada a la cámara. O sea, no veo. Ahora mismo no estoy viendo en la pantalla. Me las quito y veo y me las pongo y no veo nada. O sea, esto es muy bueno porque son polarizadas. La parte de aquí ya la estáis viendo cómo quedan. Creo que me quedan bien, creo. Me gustan. Son un poco pantajiles, pero me gustan. Y nada, ponedme... Luego quiero que me pongáis en comentarios. ¿Qué gafas creéis que me quedan mejor o que os han gustado más como me quedan a mí? Porque yo os hago mucho caso. Y de los vestidos, ¿cuál es también vuestro favorito? Que me gusta mucho leeros. Y pues eso. Vamos a hacer así como un jueguecillo. Y me decís, por favor, qué gafas os gusta más. La siguiente es que os enseño. He pedido alguna... Bueno, esta, 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 ya está. Ya me ha salido la gafas. Ya me ha salido. He pedido una súper arriesga puesta. Ahí la podéis ver. Súper arriesga, no. Arriesgadísima. Si la otra era un pantajiles, esta no me diréis a mí. Tienen todo el filo de brillitos, de brillantes. Y hacen como eso. Es que las vi, me enamoré. Mira, son bastante oscuras, bastante grandes. Tapan mucho. Son cuadraditas. Y estas creo que imitan a unas que... De una marca que son bastante caras. Creo que están inspiradas en una, no sé, pues Dior o Chanel o no sé. Pero es que me encantan. Y mira que son grandes. Mira, de lado. No sé si apaga un poco el foco. Ahí. Ahí, la podéis ver. Son súper grandes, pero es que me encantan. Esto me gusta como para ir. Que tenga un evento así más arreglado. Que tengas que ir con vestido largo. Con traje de chaqueta. Que vayas tú como muy... Pues muy en tu estilo. Y le metes las gafas porque se adhiría. Y todas sabemos que el maquillaje y tal. Pero tú te tienes que proteger para no ir con los ojos arrugados. Y te metes tus pedazos de gafas. O porque tú lo vales. Y tú eres así de... Y te vas a comprar el pan con tus gafas de brillantes. Mirarte te van a mirar. Es que me encantan. Que van a ir a mis vestidos. Que luego me las ponga, no lo sé. Pero es que me gustan mucho. Es que estoy enamorada de estas gafas. Con eso lo digo todo. Voy a hacer riega y me las voy a poner. Porque yo sé que muchas cosas yo me las compro porque me encantan y me chiflan. Pero luego me dan mucha vergüenza. Como los sombreros. Los sombreros es algo que me encanta. Pero luego me veo súper rara. Como si estuviese disfrazada. Como si me va a mirar todo el mundo. Pues que me miren. Yo estoy en una edad que me miren. Que me da igual esto. Vuelvo a beber. Que entretenida está. Menos más. Menos más que ya estamos acabando. Me quedan dos gafas más que enseñaros. Bueno, las gafas todas me han encantado. Me han chiflado. Estas también son muy monas. Son entre las pantajillas que os he enseñado. Y las brilli brilli que os acabo de enseñar. Pues tienen una mezcla. Y me la he pedido en un tono como marrón chocolate. Estas las tenéis también en morado. Y en otro tono. Y en negro creo. Este sí tiene la patilla más en dorado. Y mirad que preciosas son. No me digáis que no. No me digáis que no. Lo mismo. Estas son polarizadas. Lo sé porque las primeras que os he enseñado son polarizadas. Estas sí veía yo la pantalla. No están polarizadas. Creo. Pero estas es lo mismo. ¿Os gustan? ¿Os gustan? ¿Qué, mi amor? ¿Te gustan las gafas de mami? Mira. Mírame. ¿No te gustan? Oh, qué cara. Tú lo que tienes es hambre. ¿Verdad? ¿Vamos a comer, Adriana? Sí. Corre con papi a comer. Corre que te va a dar queso. No, con papi. ¿Con papi no? Es que mamá ya está acabando. Me queda... Nah. Pues me encantan. Ahí las podéis ver. Son preciosas. Voy a dejar el link a todas las gafas y el código de descuento en la cajita de información. Venga, que nos vamos a comer. Vamos. Se la lleva al papi a comer. Quiero dejarla yo aquí todo el verano. Todo el verano. Y digo, ¿me dejará grabar algún vídeo? Tendré que escoger vacaciones hasta septiembre. Porque la realidad es la realidad. Bueno. Las que os estaba enseñando. Estas son polarizadas porque me las pongo y ya no veo la pantalla de la cámara. Entonces sé que son polarizadas. Son preciosas. Me encantan. Es que estoy enamorada con todas las gafas. Estoy súper enamorada. Me las vais a ver en los vlogs y todo hasta morir. Hasta morir. Porque es que me chiflan. Y me encantan mucho. Y os enseño la última. Que ya no me acuerdo. De verdad. Recomiendo mucho esta marca de gafas. Muchísimo. Muchísimo. Me han gustado mucho la calidad. El diseño. También me han llegado súper rápido a casa. Todo. 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 Vienen muy bien protegidas. Muy bien envueltas. Muy bien presentadas para temas regalos. Muy bien. Me ha sorprendido para bien. Cuando trabajas con una marca nueva. Porque nunca había trabajado con ellos. Y te sorprenden para bien. Yo encantada de la vida. Encima me han dado código de descuento. Así que genial. Bueno. Estas gafas igual. Son preciosas. Le voy a quitar los plastiquitos. Son preciosas. 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 De estas os voy a decir dos otras cosas que me gustan. Yo me las he pedido en un tono moradito. Que no sé si se aprecia en pantalla. Es negro como tirando a moradito la parte de abajo. Rosa. Entre moradito y rosa. Hace el degradado. Creo que sí se aprecia. Y el cristal igual. Pero las tenía ahí en varios modelos. Las podías pedir más tirando a azul. Más tirando a negro. A marrón. Y lo que me gusta mucho. Aparte de la calidad que tiene. Que es brutal. La patilla. La calidad de los cierres. Todo. Tiene en la patilla este circulito. Que es para engancharle las típicas cadenitas. Y luego te las quieres colgar aquí. Que yo tengo cadenas en dorados. Preciosas que harán de cara al verano. Con cuentecita y tal. Y es también muy cómodo. Luego dejártela aquí colgando. Y te adorna mucho la cadena. Hubo hace un par de veranos que se llevaron muchísimo. Yo me compré unas de diseño espectaculares. Y me gusta porque le puede enganchar aquí. A ver. A cualquier gafa le puede enganchar lo de plástico. Pero hay otras que llevan como un... Que se lo puede enganchar aquí en este circulito. Y me parece muy mona. Me las pruebo. Y me decís. Yo sé que está complicado. Voy a bajar un poco el aro. ¿Son bonitas o no son bonitas? Me parecen muy monas. Muy monas. Se sigue viendo el aro. Ahora. Me parecen monísimas. Cubre muy bien. Tanto estas como las que tienen los brillantes así. No son polarizadas porque puedo ver la cámara. Pero las otras dos que os he dicho. Se me ponía la pantalla de la cámara completamente negra. Así que serán polarizadas. Pues mira. Me parecen monísimas. Hacen como el efecto este de gato. Que se lleva un montón. Ay. Deslumbra otra vez. Pues eso hace el efecto ojo de gato. Que se lleva muchísimo. Y creo que para haberlas pedido. El catálogo. Para haberlo pedido todo. Online. Sin probármelas. Creo que ha acertado totalmente. Y me encantan mucho. Sé que unas son más llamativas que otras. Pero para gustos los colores. En su página hay 200.000 millones de modelos. Y hasta aquí el vídeo de hoy chicas. Espero que os haya gustado. Os voy a dejar el enlace tanto de las joyas de Besica. Las últimas que me mandaron. Aunque no las haya enseñado aquí. Os las voy a dejar todos los links. Los descuentos. Que sigue activo. Que yo trabajo con ellos. Y siempre tengo activo el código de Besica. Para que lo sepáis. Porque es que me preguntáis muchísimo. Los que llevo aquí. Esto no. Me encantan. Que lo tengo puesto ya dos o tres semanas. Y no me los quito. Porque me parece que luce mucho ahora los escotes. La joya ahora. En verano. Yo soy fanática. Y pocas llevo. ¿Veis que llevo? Pues llevo pocas. Porque esto de varios collares. Varias. Me encanta. En la oreja me hice mi... Ahora las llevo discretillas. Llevo brillantitos. Pero me pongo miadito. Me pongo... Y casi todo es de Besica. Por la calidad que tiene. Que no se pone feo. Los links de Life in the Box. Los voy a dejar también. En la cajita de información. Todos los vestidos. Por si alguno. O algún conjunto. Ha sido de vuestro agrado. Pues que... Me ponen en comentarios. Cuál ha sido vuestro favorito de ropa. Y os voy a dejar todos los links. Y el código de descuento también. En la cajita de información. Y el código a todas las gafas de sol. Que no me digáis. Que no son una pasada. También os las voy a dejar. En la cajita de info. Y el código de descuento también. Por si... Que tienen el 25% de descuento. Y yo os digo que son buenas. Porque yo tengo gafas de sol. De todas las marcas. De haberme gastado 200. 300. 70. 60. De todo. Y estas son buenas. ¿Vale? La calidad son muy buenas. Y el cristal es bueno. Es de óptica. Pero online. Así que si... Joyita. Gafa. Y ropa. Todo. En la cajita de información. Si te ha gustado este vídeo. De este super haul de verano. Veraniego. Déjame un dedito arriba. Que me ayudan muchísimo. Compartiendo también. Recomendando por redes sociales. Por Instagram. Por Facebook. Recomendando mis vídeos. O recomendando el link. Os lo agradezco mil por mil. Que estamos puntitos rozando los 50.000. Estoy súper, súper, súper contenta. O sea, yo sé que en este verano llegamos a los 50.000. Y esto yo no me lo creo. Un logro. Para muchas eran muy poquitos suscriptores. Pero para mí. Que lo empecé esto como un hobby. Que yo no le daba... Vamos, que lo hice... Lo empecé haciendo como por... Porque me encantaba. Porque veía a otras chicas y decía... Porque yo no. Si yo también tengo muchas cosas que compartir. Así que estoy súper contenta. Que ya vamos a llegar a los 50.000. Es que no me lo creo. Y que nada. Que estoy muy contenta. Estoy en una época de mi vida laboral. De todo. Que estoy muy contenta y muy feliz. Y esto pues se lo suma. Se lo añade. Que si no te has suscrito. Te invito a verlo. Es que es el botoncito rojo. Que es justo por aquí abajo. Tenemos canal de blog. Que vais a ver todo el verano. Vamos a montar la piscina. Terraza en la casa. Véis vídeos de limpieza. De comidas. Marujiles. De todo. Que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Que suelo subir los domingos. Pero por ejemplo. Este martes. Este próximo martes. Vais a tener un vídeo extra. Con un haul. Muy variado. Y de cosas muy random. Pero muy top. Para este verano. Y para la casa. Y para la escapada de verano. Y para todo. Así que este martes. A las 4 de la tarde. Te lo aviso ya por aquí. Que vais a tener vídeo extra. En este canal. Así que si activas la campanita. Pues YouTube te avisa. Cada vez que suba un nuevo vídeo. Que no sea los domingos. Que es mi día fijo. Y nada chicas. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Que nos vemos muy pronto en el siguiente. Un besazo y... ¡Chao! 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 ¡Chao!